Contamos y vemos números todo el tiempo, ya sea de camino al trabajo o en el mercado. Con un vistazo podemos contar los patos en un lago, las frutas en una balanza o las monedas en nuestras manos. Cuando nos preguntan cuántos, respondemos por escrito o en voz alta. Pero para los niños pequeños, los números son símbolos extraños. Y contar en voz alta es más como recitar sin sentido. Desarrollar el sentido numérico es importante para la escuela y se aprende con tiempo y práctica. Hay muchas maneras de ayudar a su hijo a reconocer y contar números todos los días. Los niños pueden aprender a contar en voz alta del 1 al 10. Intente hacer una canción para ayudarlos a memorizar la secuencia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Los niños pueden saltar números o recitarlos en el orden incorrecto, pero no se preocupe. En la primera infancia todos aprenden a su ritmo. Platicar sobre números y contar juntos siempre es útil. Un niño puede ser capaz de recitar números del 1 al 10, pero comprender su valor numérico se desarrolla poco a poco. Por ejemplo, para que los niños relacionen la palabra tres con tres objetos requiere práctica. Y tenemos todo un mundo de objetos para practicar. Vayamos al mercado a comprar naranjas. Practique decirle a su hijo, necesito dos naranjas. ¿Puedes ayudarme a contar dos naranjas? Agarre cada naranja y cuenten una por una, corrigiendo a su hijo con cariño si se salta un número. Uno, dos, dos naranjas. Así es. Cambie o alce su voz al llegar al último número. Dos, destacando que dos representa la cantidad total de naranjas. Al recorrer el mercado, busque más oportunidades para contar con su hijo. Recuerde, siga hablando y siga contando en voz alta.